Por el camino me voy, no tengo apurro en llegar, no, no Tan poco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar Voy con el viento atrás, él va empujándome a andar Porque tan solo soy un barrilete, que con la tarde se va Y voy, porque soy sombra y soy luz Y voy, porque soy tierra y soy mar Porque soy grito que habrá de escucharse, o más allá o más acá Y porque el sol parece lluvia, y el trigo verde girasol Y tan solo quiero rodar, dice el rally Y ahí empezamos a rodar a Argentina Buen día, buen martes para todos y para todas Aquí estamos, para acompañarte hasta las 9 de la mañana Viajando por todo el país Viajando por diferentes puntos de la República Argentina Arrancamos con este cantor popular, santiagueño Que ayer estuvo cumpliendo años El rally Barrio Nuevo Haciendo el sol parece lluvia Y buen martes para todos y todas Y aire nacional ¿Cómo les va? ¿Cómo están? El placer nuevamente de saludarlos desde la televisión pública Para empezar, como les decía, a viajar a través de las radios nacionales En esta comunión de los medios públicos Las radios de cada uno de los lugares de nuestro país También a través de la televisión pública nacional Como siempre, como lo hacemos todas las mañanas El saludo para el conductor de este espacio Para el conductor natural de este espacio El querido Martín Jauregui Te seguimos esperando Aquí hacemos el aguante Mientras tanto Y ya tenemos que empezar con la rutina del día ¿Y qué dice la rutina del día? Y que es así la cosa Tenemos que decirte, que contarte, que recordarte Que tenemos Facebook Así que, ¿qué hacemos? Abrimos ventana, como siempre dice Martín Y nos metemos en el Facebook de Aire Nacional Mirá, ahí siempre te recordamos Que es el programa más inclusivo Y más federal de la televisión argentina Te haces amigo, amiga Y empezás a encontrar el contenido Para repasar el contenido del programa Las cuestiones que nos van contando cada una de las emisoras Así, donde vamos haciendo contacto Donde nos vamos metiendo un poquito de manera indiscreta Y ellos y ellas nos van contando Lo que les parece que es importante Lugares, situaciones Conocemos la cultura Historias de cada uno de esos lugares Ahí lo vemos al querido Martín Que ya estará nuevamente con ustedes Y con nosotros aquí en Aire Nacional Y cuando decimos que viajamos por diferentes lugares De la República Argentina Antes, ¿qué tenemos que hacer? Pedir bar Entonces, nos vamos metiendo A ver, ¿qué tendremos? A ver, a ver, a ver Empezamos a curiosar Miramos, miramos San Juan En San Juan están charlando Los vemos allí en Chubut Atentos también, esperando En Entre Ríos ¿A dónde? En Concepción de Uruguay Se van acomodando Se van poniendo los auriculares ¿Qué pasa allí en Río Grande? Yo te cuento Yo te cuento A las 8 de la mañana En las radios En Punto Hay Boletín Después del Boletín Hay un par de minutos En donde viene el corte Un tema musical Y entonces ¿Qué hacemos en las radios? Porque yo soy de radio también Yo laburo allí En la LRA 14 Radio Nacional Santa Fe Aprovechás Después del Boletín En el tema musical Vas al baño Hablás con el productor Con el operador Bueno Eso es lo que va ocurriendo Y te vamos mostrando también Un poquito En cada una de esas emisoras Yo creo Que tenemos que Empezar a viajar Antes te cuento Antes te cuento Que en Ciudad Autónoma De Buenos Aires Tenemos 14 grados Ocho décimas de temperatura En Marambio Menos 20 grados 20 grados Bacocero Acá casi Una mañanita De primavera Tenemos En Ciudad Autónoma De Buenos Aires Ahora sí Vamos a viajar ¿Cuánto? Desde aquí 1119 kilómetros Vámonos de viaje Dale ¿Cómo abrir el proceso creativo? Cuando vos Enseñas algo Lo aprendes dos veces vos Y lo ponés más Entrás a encontrar La cuestión práctica De cómo se hace Hay veces que uno Entra en su propio laberinto Y no puede salir Pero si yo estoy dando La receta Para salir de los laberintos Usala Entonces eso me ha pasado También En mi proceso creativo Propio De estar Incorporando También Las cosas Que en el taller Van surgiendo De otros artistas Que van Sumándose Claro Vos sabés que me parece Interesantísimo Lo que estás diciendo Porque También funciona En la comunicación ¿No? Uno cuando Está escribiendo Cuando está Entrevistando Hoy te entrevistamos A vos Mañana entrevistamos A otro sanjuanino Con otra historia Y todas esas historias A uno lo empiezan A nutrir Y todo es un aprendizaje Y es también Parti Ni hablar Cuando estás Volcando esa entrevista En el papel Bueno Cada taller Yo voy creciendo Como artista docente Que es La figura A la cual A mí Me costó Asumir ¿Artista docente? Sí La vida Me llevó Por un montón De lugares De trabajos Que eran lindos También Viste Yo he trabajado En semanarios He sido gráfico Toda la vida Es un trabajo Que me gusta Pero no Me apasiona O sí me apasiona Pero no me vuelve loco Como esto Que es Para mí Un placer Para mí Es un placer Estar Dando estos talleres Porque Recibí Mucho más De lo que das Verónica Daniel Y yo doy Y yo doy todo A ver Manu Nos están escuchando Sebastián Sí, claro Los estamos viendo Y escuchando Desde hace ya Unos dos minutitos No sé si ustedes Lo sabían Pero nosotros Estamos atentos A lo que estaban Contando allí Y aprovechamos Para saludarlos Y yo estoy Interesadísimo Con el nombre De la charla Del día de hoy Con este tema Esto es Fábrica De trovadores ¿Cómo es Fabricar Trovadores? Este nombre Me parece que es muy interesante Es una hermosa Es una hermosa Pregunta Seba Es También parte del taller En el taller Nosotros Utilizamos Recursos Que son metáforas Esto es obviamente Una metáfora Como se fabrica Un trovador Esto es Yo no sé si Ya salió esto Pero Esta es la cuestión De explicar Más o menos Como yo Hago una canción Y diciéndole A la gente Que va a componer Que no hace falta Saber tocar Instrumento Que no hace falta Haber tenido Conocimiento De poesía O nada por el estilo ¿Y qué hace falta? Sí Ganas de hacer Ganas de decir Yo quiero hacer una canción Y eso también Tiene que ser Una gana permanente Hay alguien Que me gusta Nombrar Que me Me iluminó Un poco Este taller Que es Este Una comadre Que me decía Que a ella Le parecía Muy raro Que Buenaventura Luna Este Tuviera Una guitarra En su Ahí en su monumento En su tumba En su tumba Este La comadre Almeida Decía Este Él nunca Tocó Tocó la guitarra En su vida Y entonces ¿Cómo hacía El señor Este Este poeta Terrible Nuestro Buenaventura Luna Ahí va Y le cantaba Le cantaba A sus músicos Y le decía Mira Que de esta Quinchada Se vaya El que no Hay Compañera Y esto es Chacarera Así que Los vagos Agarraban El tono Y dice Eso es Es más o menos Lo que yo Me baso ahí En poder hacer La música Con su Con este instrumento Que tenemos nosotros Que es la voz Hacer La melodía Fijar Una melodía Encontrar La técnica De ir encajando Esas palabras De ir Utilizando Las metáforas Daniel Y aprovechando La metáfora De fábrica De trovadores ¿En cuánto tiempo Lleva de producción Para terminar De ensamblar Ese Un trovador O una trovadora Mira Lo que hacemos nosotros Esto es una locura Agárrense Agárrense Cuidado con los trovadores Claro Esto es una locura Porque nosotros Lo que hacemos En el taller Es juntar De 10 A 15 personas 20 Más no Porque se complica Un poco Pero En ese número Hacer una canción Entre todos O sea Hacer una canción Colectiva Cooperativa Es una locura En un mundo Donde nosotros Nos enseñan Cada rato Salvate vos Claro Y además surge ahí Vamos a hablar Del amor Vamos a hablar De la lucha Vamos a hablar De Exactamente Yo lo que le digo A los chicos Tenemos todo Tenemos la técnica Ya hicimos la melodía Sabemos cómo encajar Y cómo contar Las sílabas O las notas silábicas Que yo les voy diciendo Cómo se separa Una canción Que de esta quincha Se vaya Tenemos ocho Ocho notas El que no hallé Compañera También tiene ocho Eso no es casualidad Eso ya ha sido pensado Eso tiene una estructura Cuando nosotros Tenemos todas Esas cuestiones Muy Básicas Para empezar A jugar un juego Que es Componer una canción Tenemos toda La herramienta Ahora Si nosotros No sabemos De qué vamos a hablar No tenemos nada Entonces Ahí empezamos A decir Bueno De qué vamos a hablar Por ejemplo En 25 de mayo 25 de mayo Es un taller Me gustaría hablar De este taller Que estoy dando ahora Que es Con el CEU Que es la Secretaría De Extensión Universitaria A través de Laura Garcés Que es la secretaria Y de Bárbara Ormedo Que es La directora técnica De Cultura Donde el apoyo Que recibo Es total Me mandan al franquito Para que saque foto Si tengo que irme El 25 de mayo Sí Yo te quiero preguntar En esa A ver Trovadores La trova Está muy relacionada Con el folclore También se puede En esta fábrica De trovadores También se puede Aprender a hacer Canciones De diferentes ritmos Eso Eso Es Qué linda Es la pregunta Porque Yo intento Intento En todos los talleres Que sea El folclore nuestro El que esté Presente Digamos El folclore Cuyano Con Y con Y hay Diferencias De estructuras Duras Y estructuras Blandas Las estructuras Duras Son aquellas Estructuras Donde vos Tenés Un Tenés Baile Donde vos Tenés Una Métrica Donde no te Puedes salir Por ejemplo La cueca Cuyana Cuyana El gato Cuyano La samba Cuyana Y tenés Otras estructuras Libres Que son Por ejemplo La tonada Entonces Yo prefiero En el caso Del folclore Nacional El tango Es una estructura Libre Donde vos Tenés Danza Pero no tenés Los compases Exactos Para que el tango Empiece y termine Y todo Menos Estructura Claro Entonces A mí me gusta Utilizar Esas Estructuras Un poco Más Dura Para Yo Poder Digamos Apretarlos Contra las Cuerdas Para que Salgan Claro Por ejemplo Hacemos Candombes También Ahora En ALDA Por ejemplo Que es una Institución Donde Trabajo Con chicas Que Tienen Trastornos Alimenticios Ahí salió Un Candombes Hermoso Y el tema De Que se Leó Che ¿De qué hablamos? Dice Mirá Acá En esta Institución Hay un Fantasma Que bueno Claro Y de ahí van surgiendo Los temas Excelente Pero Daniel Yo tengo Tengo que seguir Viajando La verdad Que les agradezco Mucho Esta charla Le agradecemos Mucho Esta charla Porque Comenzar así El programa Comenzar así La mañana Con música Con música Con un cacho De cultura Podemos decir Que Que sepamos Cómo se Cómo se hace Por ejemplo Cómo Cómo se fabrica Un trovador Una trovadora Una linda metáfora Les agradecemos un montón Le mandamos un beso De la que Te va a hacer una sola cosa Para que Le quede claro Al país Dale Que esta fábrica De trovadores Recorre Departamentos En la provincia Gracias al apoyo De la universidad Y en otro momento Del gobierno De la provincia Pero siempre Ha podido construir Artistas Que son artistas En potencia Que después Pueden llegar A festivales Y otras veces Solo sirve Para Mostrarse Desde adentro Y hacer un ejercicio También De sanar A través de la música Excelente Le mandamos un abrazo Gracias De Bastián Muchísimas gracias Compadre Hasta la próxima Ahí estamos Ahí comenzamos Entonces De esta manera Comenzamos aire nacional Pero tenemos que seguir viajando Y desde San Juan Hacemos 1167 kilómetros Van a ver que está bueno A donde lo llevo Vamos Dale Seguimos viajando Bueno Nosotros Ya saludamos A la gente A Sebastián De Marcó Que está En la TV pública Le contamos A él Y a Y a todo El país Que estamos A ver El turismo De Concepción Del Uruguay Nos puede contar Sobre las playas Lo que es Vivir en En Concepción Del Uruguay Y vivir del turismo Porque lo hace muy bien Es guía de turismo Y mejor Que él Para contarnos Sebastián De De las playas Los atractivos Que tiene Nuestra ciudad Como les va Como están Hermoso lugar De entrada Le digo que es Precioso Y yo quiero Empezar a ver Que me digan Un verdadero falso Si esto es mito No es mito Tiene Concepción Del Uruguay La playa De río Más grande De Latinoamérica O no A ver Y eso siempre Lo dijimos Y vendimos Concepción Del Uruguay Como Banco Pelay La playa Más extensa Que ahora Que ahora En los últimos Tiempos Se le ha sumado No es que no existía Sino Paso Vera Que es la continuidad Hacia el norte De lo que Si conociste De Banco Pelay De Banco Pelay En algún momento Hacia el norte Que es hoy La playa preferida Porque Nuestro río Uruguay Por su Característica Río de Llanura Pero cuando crece Se va llevando Un poco de arena Y entonces La deposita Ahora Al norte La ha depositado Al norte De Banco Pelay Y ha generado Una fabulosa Playa Que es Paso Vera Que hoy Así que Te puedo decir Que si Hoy tenemos Una larga Playa Sobre el río Uruguay En ese sector De la ciudad Tenemos otros sectores Más Claro Si, si Conozco Pero también Usted decía La característica Del río Uruguay Y es una característica Por ejemplo Que es un río De aguas Bastante Transparentes Porque tiene mucha No sé si es por la arena Por la piedra Pero es Además también Esa característica Tiene esa característica Precisamente Por lo que vos bien Apuntabas Al norte De la provincia Al norte De Concepción De Uruguay Hay zona De afloramiento De basalto Que lo A su vez Desgrana Esa fina arena Esa fina arena Que va depositando Después En ambas márgenes Tanto De la República Oriental De Uruguay Como De nuestro Territorio Entrarriano Pero nosotros Por tener Un Un sector Que es más Bajo Esta parte Del departamento De la ciudad De Concepción De Uruguay Departamento Uruguay Para que no nos Confundamos En los escuchas Y en los Televidentes Y al norte Todo el departamento Colón Y acá La zona Del departamento Uruguay Deposita Esa arena Fina Que la hace A la zona Una zona Privilegiada Con un Ramillete De islas Que también Son el lugar De disfrute De todos Que nos Visitan Y traen Sus propias Embarcaciones La isla Cambacuá Por ejemplo Isla Cambacuá Que es la más Extensa De toda Esta región Diría Del río Uruguay Con sus Casi 23 kilómetros De largo Tiene En la punta Que es lo que Más conocemos Nosotros Y ha generado Que Concepción Uruguay Tenga un Desarrollo Náutico Que no lo tiene Otra ciudad Sobre la costa Del río Uruguay Y los Clubes Náuticos Hoy ya No dan Abasto Digamos así Los emprendimientos Privados Para la Guarda De las Embarcaciones Porque los Fines de Semana Pese a que Todavía no estamos En temporada Veraniega Vas a Encontrar Este Yendo a La isla Del puerto Que es Nuestro Atractivo Más joven Digamos así Este Es una isla Que está Enfrente a Concepción Del Uruguay Entre el Riacho Itapé Y el Río Uruguay Con una Playa Y de Allí Vemos Cambacuá Perdón A mí me apasionaste Porque además Conozco el lugar Pero yo le quiero preguntar Si hay registro Porque si Empezamos a prestar Atención a los Nombres Estamos hablando Bueno El río Uruguay Es el río Es el río de los pájaros Si no me equivoco ¿No? Quiere decir eso Bueno Pero si hablamos de Cambacuá Itapé Pelay Estamos Haciendo referencia A Lenguaje nativo ¿Es así? Es así En su gran mayoría A ver Cambacuá Cueva de negros En En Guaraní Este Producto Se presume Y lo dicen Los investigadores De esas Corrientes Migratorias Que navegaron El río Uruguay En su momento Y que se afincaron En el territorio De la República Oriental Del Uruguay Y también En el En nuestro territorio Pero también Que utilizaron Las islas Para Vivir Este Y desarrollarse Porque eran otros tiempos Antes de las Productos de las Grandes Crecientes Después que tuvimos ¿No es cierto? En la década del 50 En la década del 80 Bueno ya Eso hizo Que las familias Se fueran retirando Un poco De 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 ser Habitantes Permanentes De las islas Pero las islas Están Y están Para el disfrute Y hoy por hoy Están naciendo Muchos emprendimientos Nuevos Yo no sé Porque también No quiero ser Yo solo Y que pregunto Porque por ahí Me Me empiezo a copar Con el tema Así que lo dejo Al compañero También así Que realice una pregunta Perdón, perdón No, no Pero vos sabés Que no solamente Tenemos las playas También tenemos las termas Aquí en Concepción De Uruguay Viste que decía Mario Que no es solamente Una época Tal vez no es La época veraniega La que disfrutamos De las playas Pero también tenemos termas Y eso también Ha ayudado mucho Al turismo En estos últimos años ¿No Mario? Sin dudas Sin dudas Desde la década Del 80 Cuando en Federación Nace El primer emprendimiento De extracción De agua termal Y después Las demás localidades Van observando Que esa posibilidad Existe Concepción De Uruguay Es una de ellas La tiene A la vera De la autovía De Astigas La ruta 14 ¿No es cierto? Sé que está Muy a mano De todo Quien transita La autovía Y a escasos kilómetros Del centro De la ciudad Y es un atractivo Muy fuerte Cada localidad Que tiene Termas Aquí en la provincia De Entre Ríos Y hoy Concepción De Uruguay ¿De dónde recibe Turistas Mayormente? Estábamos hablando Con Alejandro Justamente De ese tema ¿De dónde Estamos recibiendo? Post pandemia La gente Está saliendo Mucha De las provincias Vecinas Sin duda Buenos Aires Y el norte De la provincia De Buenos Aires Es quien más Nos está alimentando De turistas Los fines de semana Comunes Y también Ni que hablar Seguramente El próximo fin de semana Largo Será así La provincia De Santa Fe Pero también De la provincia De Córdoba Del norte Del país Ese turismo De cercanía Ese turismo De fin de semana En familia Y Por el cambio En el dinero Uruguay Estamos recibiendo Muchos uruguayos Por supuesto Ahora Sebastián También hay que hablar De otras cosas Porque hay que aprovecharlo Porque él es guía De turismo Para cerrar Cuéntenos Claro Nos enseña Esto lo que estamos Viendo La Plaza Ramírez Hay paseos Un paseo Que se llama El Paseo San Sebastián Exacto Concepción de Uruguay Fue capital De la provincia De Entre Ríos Hoy es la histórica Y es la capital histórica A través de una ley De la legislatura Entrerriana Esto Y las figuras De Francisco Pancho Ramírez De Justo José de Urquiza Como las entres En la historia Entrerriana Y Litoral Y del país ¿No? La figura de Urquiza A 30 kilómetros De Concepción de Uruguay El Palacio San José En la ciudad La Basílica Menor De la Inmaculada Concepción Donde está el mausoleo Donde descansan Los restos de Urquiza Esto está buenísimo Que está contando Porque no solo es playa También es historia Hay para recorrer Todo eso Y entonces Ya que hoy recorrimos playas Nos queda pendiente Y está bueno Que dejemos un capítulo abierto Para recorrer la historia De Concepción de Uruguay Ya que se llama La histórica Y tiene un montón Para conocer Nosotros realmente Les agradecemos Y quedamos Queda pendiente Para la próxima Seguir charlando De más historias De Concepción de Uruguay ¿Les parece? Como no Como no Sebastián Muchísimas gracias Un abrazo grande Un abrazo enorme Igualmente para vos Abrazo Les quiero recomendar A ustedes Que están mirando El programa Que si andan Por Concepción de Uruguay Pregunten así Seguramente O la familia Echebeti O la familia Molina Les van a hacer Un buen asado Pregunten Y nombrenme a mí Que seguramente Además así Les van Los van a atender De la mejor manera Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos al corte ¿Esto qué quiere decir? Como decía el maestro Y como siempre dice Martín Pausa Solo pausa País En una mañana De satisfacción Veo todo oscuro A mi alrededor Todo listo Para empezar Con la misma historia Y el mismo final ¡Gracias! Rock and roll Para levantar Esta mañana de martes Esos son Ambasador Haciendo Insatisfacción Esta banda De rock Y blues pesado De Buenos Aires Esos son Maximiliano Álvarez En guitarra y voz Lucas Calabrese En batería Y Emiliano Arrentino En el bajo Forman parte Del catálogo De aire nacional Y vos también Podés formar parte De aire nacional ¿Cómo? ¿De qué manera? Enviando tu arte Tu video Tu trabajo audiovisual A aire nacional Arroba tvpublica.com.ar Ahí está, mirá Sea del género que sea Puede ser rock and roll Folclore El género urbano Y lo compartimos Con todo el país Y con todo el país Seguimos viajando Por supuesto Habíamos quedado En Concepción del Uruguay Entonces desde ahí ¿Cuánto hacemos? Mil 980 kilómetros Para irnos a A ver El género urbano Es esta posibilidad De nevadas Por la mañana ¿No? Este bajón en la temperatura Hace que tengamos Esta probabilidad De nevadas Y el viento Que se Digamos ahora El dato Que estamos Chequeando Permanentemente Bueno Va a estar calmo Como lo decíamos Las rafas van a alcanzar Los 70 kilómetros Por hora Pero bueno Ahora Luego de lo que ha ocurrido Con estos dos temporales De viento tan fuertes Vientos huracanados ¿No? Porque ahora también Sumamos esta palabra Esa definición Esta definición Viento huracanado Ya comenzamos a observar Con detenimiento Las rafas Y la velocidad Que pueden alcanzar Luego de Estas alertas rojas Que tuvimos A fines del mes de julio Y principios de agosto Inéditas Para toda esta zona ¿Estás Sebastián? Sí, claro Estoy aquí Atento Escuchándolos Escuchándolos ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Sebastián? Muy buenos días Saludo también Por supuesto A toda la audiencia De Comodoro Rivadavia De Radio Nacional Así ¿Es que Enganchamos Cuando estaban diciendo Que hay probabilidad De nevadas ¿Es así? Sí Tenemos probabilidad De nevadas Hoy por la mañana Esto a propósito Del bajón En la temperatura Que tenemos 7 grados de máxima Solamente para hoy Tenemos una sensación Térmica De un grado Uff Bueno no Aquí Acá estamos con 15 grados Creo 15 grados Tenemos en este momento En Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y va en ascenso Así que casi 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 primaveral La temperatura Aquí Bueno También mencionaban Lo que ocurrió Hace algún tiempo ¿No? Y cómo está la ciudad A ver Cuéntenle Al país Porque tuvieron tormentas De viento Muy muy fuertes Incluso Incluso Fuera de lo común ¿No? Más allá de que sea Una zona De viento Más allá de que sea Una zona De viento Así es Lo llamativo Fue la época En que ocurrió ¿No? En el mes de julio Por lo general Julio-agosto No son Meses ventosos A diferencia De septiembre Octubre Noviembre Diciembre Donde ya A partir de septiembre El viento Comienza a incrementarse ¿No? Pero durante el invierno Las características Son las bajas temperaturas No así El viento tan fuerte Sin embargo Alcanzamos esta Alerta roja Como decíamos Y en el primer Temporal de viento Que fue el día Sábado 29 de julio Las rafas Alcanzaron los 160 kilómetros Por hora Y la verdad Que la ciudad Se vio sorprendida Porque nosotros Como decimos Vivimos Acostumbrados Al viento ¿No? Entonces nosotros Seguimos desarrollando Nuestra vida De manera Absolutamente normal Cumpliendo con Nuestras obligaciones Yendo al trabajo A la escuela Movilizándonos En el transporte Público de pasajeros Los comercios abiertos Pero bueno Este viento Que comenzó A incrementarse De manera Paulatina Hasta llegar A estos 160 kilómetros Por hora De ráfagas Como decíamos Sorprendió a muchos En medio de la vía pública Y rápidamente Muchos comodoreses Tuvieron que resguardarse Porque comenzaban A volar Techos Fundamentalmente Chapas Árboles caídos Postes de luz caídos Vamos a contarle A la audiencia De la LRA11 Que estamos viendo También un video Que se viralizó En su momento De un camión Así en la zona ¿No? Que el viento Lo tumbó Ese es entre el tramo Que va entre Comodoro Rivadavia Y Caleta Olivia Que por lo general Es como una pampa ¿Viste? Toda esa zona Y el viento Entra de seno Directamente No importa Si la carga Que pueda tener Es que hay un efecto Que le genera Hacia abajo del viento Al camión Que puede levantar Un camión Como un auto Por eso Estaba cortada La circulación No tiene que ver Con el peso Eso Pero sí Si ese video Es en ese tramo También Bueno Obviamente Se cortó Se cortaron Todos los servicios Se cortó El transporte Público De pasajeros Se suspendió La actividad Repentinamente Así fue El día sábado Y se voló El techo Una parte Del techo Del aeropuerto También Claro Eso ocurrió El lunes Ah después El lunes Claro Eso fue El martes Perdón El martes Primero de agosto Por la tarde Ahí nuevamente Se anunciaba Esta alerta roja Ya sí Ahora Con este Anticipo Lo que había ocurrido El sábado 29 de julio La ciudad Se preparó Directamente Se suspendieron Todas las actividades Se pidió a la población Permanecer en las viviendas Como una manera Justamente De prevenir Cualquier tipo De accidente O inconveniente Mayor Y ahí fue Cuando Justamente Explotaron Cayó parte De la infraestructura Del aeropuerto Se suspendieron Los vuelos Claramente También Hay imágenes De cómo Estalló Los vidrios Y el techo De una concesionaria De autos También parte Del techo De un frigorífico Y obviamente Más de 200 familias Afectadas por el temporal De viento Con voladura De techo Rotura de vidrios Inconvenientes En sus viviendas Bueno Y también Cientos de autos Afectados También por Por el viento ¿No? Con Parabrisas rotos ¿Cómo está hoy La ciudad? Digo Después de lo que fueron Estos dos temporales De lo que Están contando Narrando Y de lo que Tenemos la posibilidad De ver también Con esto de voladura De techos Con lo que ocurrió En comercios Lo que ocurrió En el aeropuerto Ahora La ciudad está bien Pero vos sabés Que hablando Del viento Te sumo algo Que seguramente Está viendo Todo el país Claro En el tramo De la ruta nacional 40 La esperanza El calafate Cortaron la circulación Así por fuertes vientos Estamos hablando De vientos De más De 150 kilómetros En esta zona Porque Se está dando Este fenómeno De los cortes De ruta Recién Está esa información Reciente también De un tramo Pero la ciudad Se encuentra bien Se recuperó Digamos Hubo ayuda también Para familias Que fueron afectadas Pero en general Se encuentra bien Ya Recuperándose De este viento Inédito Igual hay que decir Que Un registro más Antiguo que hay Es el 10 de diciembre De 1968 240 kilómetros La ráfaga Más intensa Acá La más intensa Fue de 150 Aproximadamente 260 Bueno Pero Ese es el antecedente Más lejano Del siglo pasado 1968 240 kilómetros Sebastián Sebastián Vamos ahora A compartir El audio De Aldo Sánchez Es meteorólogo Del Servicio Meteorológico Nacional Donde Trata de explicar Este fenómeno Que ocurrió En nuestra ciudad Dos temporales Muy continuos En el tiempo Y bueno Justamente Las ráfagas ¿Qué velocidad alcanzaron? Lo escuchamos A ver Fueron eventos En los que Se caracterizó La proximidad De un sistema De baja presión Como sucede En estos casos Que se encontraba En el Océano Pacífico Asociado A un frente frío Y esta Aproximación A la región patagónica Generó Un contraste De presión Muy marcado En nuestra zona Sobre todo Ayudado por un sistema De alta presión En el Océano Atlántico Lo que generó Esta situación De vientos Intensos Este tipo de intensidad En la velocidad De viento No es muy frecuente Pero si tenemos Antecedentes En nuestra ciudad Por ejemplo En el año 1968 Tuvimos Un evento De más de 200 km por hora En el mes de diciembre Si bien Estos tipos De episodios De viento fuerte Ocurren En primavera Verano No se descarta Que en otoño O invierno También Como en este caso Puedan suceder El año pasado También Un episodio Perdón De 140 km Por hora Donde hubo Destrozos Importantes En la ciudad Pero bueno Lo que llama la atención De estos dos últimos Fenómenos Que se registraron En muy pocas horas Que es algo también Un poco inusual Pero bueno No descartamos Que en el futuro Estos Este tipo de situaciones Se repitan Seguramente Bueno Ahí estaba Lo que señalaba Aldo Sánchez Compañeros Completísimo El informe Y gracias Por habernos contado Y por haberle contado Al país Lo que ocurrió Pero además También como está hoy La ciudad Y como se viven Estas situaciones También Les agradecemos mucho Y le mandamos Un abrazo Por supuesto Hasta la próxima Compañeros Ahí estaban Los compañeros y compañeras En Comodoro Rivadavia Nos vamos al corte Pero por qué digo yo Esto de A veces Digan Che como Por qué también saludas A la gente de la radio Claro, claro Porque nosotros Nos metemos Así Medio de manera Indiscreta En las radios Y también Salimos al aire Desde la televisión Pública Para cada una De esas emisoras Por eso decimos La comunión Entre las radios Nacionales Y la televisión Pública Ahora Nos vamos a la pausa Solo pausa País Ya volvemos Nosotros Seguimos viajando Por la República Argentina ¿Te acordás que habíamos ¿Dónde habíamos quedado? A ver En Comodoro Rivadavia Seguimos siendo Hacia el sur Viajamos 1145 kilómetros Más hacia el sur A ver Ahí vamos Hemos creado generaciones Muy competitivas Este En la cual creo que Hay ciertos valores Que por ahí están Fallando Por otro lado Vos me preguntabas Lo cómico No fue cuando asumí Como presidente Del automóvil Lo loco Porque yo sabía Que iba a ser la primera Dentro del automóvil Incluso siendo La primera mujer En la provincia Lo cómico fue cuando Llamaron de Carburando De Buenos Aires A los tres días Y te dijeron ¿Qué se siente ser La primera mujer En la historia? Sí El automóvilismo En la Argentina Eso fue un peso ¿Entendés? Sí, fue grande Eso se lo va a contar Ahora a Sebastián De Marco Que ya nos está Escuchando en Canal 7 A quien lo saludamos Le damos los muy buenos días ¿Cómo les va? Y el agradecimiento De estar conectados Con vos Seba ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo están? Muy buenos días Buen día Bueno, no En realidad Nosotros agradecidos Que nos dejen entrar Así En la LRA24 Y de escuchar Lo que Por ejemplo Podíamos Tener recién Esto de que La primera mujer Dentro de Así Del automóvil Club argentino Bueno Primero Las felicitaciones Sí, a ver Sí, te cuento Mónica Cobian La actual presidenta Del automóvil Club Río Grand Y es la primera mujer En ejercer el cargo Ajá Y como ya venía contando De las 49 ediciones De los 49 años Que tiene la carrera Ella hace 23 Que está vinculada Con la carrera ¿Y de qué manera vinculada? A ver Empecé como colaboradora Después seguí como secretaria Después Volví a ser colaboradora Y hace 5 años Va a ser nacer en diciembre Que soy Este El presidente De la institución Ajá ¿Y por qué? ¿Relacionada Con los fierros? ¿O por otra cuestión? A ver Vengo de una familia Muy tuerca Este En la cual Mi mamá Corrió esta carrera Mi papá Corrió esta carrera Y mi hermano Corre esta carrera En el día de hoy Ajá Claro Es toda una historia familiar Y una historia de vida Que está vinculada Con el Gran Premio De la Hermandad ¿No? Que es la carrera Que se va a disputar Este próximo fin de semana Que une Río Grande Con la localidad De Porvenir En Chile Y que es una carrera Única en el mundo Porque es a la vieja De tipo Gran Premio Por eso se llama Gran Premio De la Hermandad Que consta solamente De dos etapas Con la particularidad De que cada etapa Tiene 400 kilómetros Ininterrumpidos ¿No? Este Y transita por varios lugares Argentinos y chilenos Y que por otro lado Es la única carrera En el mundo Frontera abierta Claro Ajá Porque hay que pasar Una frontera Y la frontera Está abierta Para la carrera No hay que hacer El trámite aduanero Digamos A la hora De pasar por la frontera No, eso lo hago yo antes ¿Qué nivel de dificultad Tiene esta Este rally? No, a ver Tiene bastantes dificultades De hecho Tiene el tema De que para empezar Se hace en el peor mes del año Lo que saca en Tierra del Fuego Donde podés encontrarte Con nieve Barro Hielo Y todo el piso Puede cambiar en 24 horas Exactamente Nunca sabés Qué piso vas a tener Antes de largar Tiene diferentes grados De dificultad Donde tenés terrenos Arcillosos Tenés asfalto Tenés terrenos Muy agrestes Y este año Se le agrega El cordón baquedano Lo cual le da un toque También Que es la parte Cordillerana De la carrera Exactamente Así que bueno Tiene para todos los gustos Es una carrera Que participan Este año 134 Se anotaron 148 Y vamos a tener De la partida 134 autos Pero la carrera Llegó a tener cuánto En el año Que más tuvieron Fueron 248 Y en el 2016 Subieron 238 Claro O sea Ha pasado ahora Con el tema De la pandemia El post pandemia Que han bajado Los números Pero todo lo que fue La década del 2000 Estaban en el 200 180 O sea Es una carrera Que eso también Es lo que la hace única Ni siquiera El rally nacional Convoca a esta cantidad De gente Y hay distintas categorías ¿Cómo es? Está compuesta Por 8 categorías La categoría A Que va de 0 a 1000 La B De De 1001 a 1300 La C De 1300 a 1600 La C Inyección Que es toda 1400 Inyección De ahí pasamos A los 1600 Libre ¿Te cuesta la D? La E primero Que tenemos La E La 1600 Libre Tipo Inyección No, 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 no Perdón Usted nos iba contando Las categorías Pero Si ya es la edición Esta va a ser la edición 49 O 48 Si no me equivoco 48 48 48 Digo Ya es toda una tradición En la zona Es una cuestión casi cultural ¿No? Sí, correcto Sí, correcto O sea, te digo La carrera ha ido pasando De generación en generación Es una carrera Que lo único No la paró El conflicto con Chile Lo único que la paró Fue la pandemia Que es por lo cual Que este año No estamos cumpliendo Las bodas de oro En realidad En la carrera Este Pero ya te digo Es una carrera Muy interesante Es el reto Para cualquier piloto Y es más Cualquiera de los pilotos Acá te dicen Mi sueño Es ganar la hermandad Claro Es el sueño De muchos Y es casi como Una enfermedad Para muchos ¿No? Porque es una carrera Que Es una carrera Es mujer ¿Viste? Entonces te provoca Ilusiones Y decepciones La verdad Que son más De Río Grande Les agradecemos muchísimo Gracias por habernos contado Esto compañeros Y a ustedes Así que gracias Hasta la próxima Chao Seba Hasta la próxima Abrazo grande Bueno Y saben cuánto Tenemos que viajar Ahora Claro Nos vamos Desde Tierra del Fuego A Formosa 3.827 kilómetros Ahí vamos Respecto a la alimentación Necesaria Para todos los Niños y niñas De la provincia ¿No? Sí Nosotros encargamos Mucho de lo que es La alimentación saludable O sea Tenemos un equipo Un equipo Donde es un desarrollo De producto Que ellos Van viendo Las necesidades De la población Y también van enfocando Depende De las edades En este caso Nosotros nos enfocamos Mucho Que son los niños O sea En la alimentación De los niños Tenemos todo lo que es La parte de la harina De los lácteos ¿No es cierto? Ahí tenemos La leche chocolatada El mate cocido La leche fortificada Después tenemos También por otro lado Los productos Leofilizados Que se llama Muchas frutas Que son El leofilizado Es un proceso Que lo que permite Es que se Digamos Que el valor nutricional Se conserve Entonces El producto Además del sabor Olor Color Y esto hace Que Dios mío El chico Pueda consumir fruta Después tenemos También La parte De lo que es El plato completo Nosotros trabajamos Mucho También con Lo que es Polenta Con leche En este caso Lo mezclamos Con Lo combinamos Con lo que es La salsa Leofilizada Que también Lleva carnes Verduras O sea Buscamos siempre Lo que es Una alimentación Sana y saludable Compañera ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Perdón Que nos metemos Ahí de manera Indiscreta Hace unos dos minutitos Que los estamos Escuchando Atentamente La verdad que Me interesa Sobremanera esto ¿No? Que Formosa Tenga Empresa Estatal De alimento Nutritivo Esto La verdad Yo también Lo desconocía En esto De que vamos Recorriendo Distintas radios Y vamos Conociendo Cuestiones Que hasta aquí Por lo menos En mi caso Eso yo no sabía Es realmente Es realmente Muy interesante Sí Seba Estamos acá En presencia Del ingeniero Walter Maldonado La licenciada Valdés También Hablando De la importancia De la nutrición Sobre todo En los más jóvenes Y si yo te pregunto A vos Si tomarías Un mate Cocido Que en menos De tres minutos Lo tenés preparado ¿Qué dirías? Estaría buenísimo Lo tendría acá Acá A ver Quiero que Justamente que nos comente Y le comente también A toda la audiencia De aire nacional ¿Cómo surgió la idea De por ejemplo De este producto Que tiene la verdad Que bueno Mucha fama O sea No solamente se consume Aquí en la provincia De Formosa Sino que se consume En muchas partes Del país También ya llegó Este producto El mate Cocido con leche Sí La verdad que El mate Cocido con leche Fue un descubrimiento Que hicimos En el campo Como se dice En el campo Es saliendo A ver Las escuelas Porque en un Momento Desde la empresa En el año 2015 Iniciamos un proyecto Que se llamó Refuerzo nutricional En establecimientos educativos Bueno Donde nosotros Íbamos a las escuelas Empezamos con un proyecto Piloto Cinco escuelas Las escuelas De los barrios Más periféricos Donde existían Mayor cantidad De niños Con bajos ingresos Y seguramente Con cero Posibilidades De desayuno O de almuerzo Entonces Fuimos Y les ofrecimos A las directoras Que nosotros Le íbamos a regalar La leche La leche choclatada Para que los chicos Puedan tomar leche De lunes a viernes Por lo menos Dentro de Lo que es La participación En la escuela Y entre eso Teníamos una leche Fortificada Con hierro Vitamina C Que cuando Los chicos O las maestras O las señoras Que preparan El desayuno Para los chicos Lo mezclaban Con té O con mate Cocido O con café El hierro Precipitaba Y Tornosolaba Un color gris Oscuro A la leche Entonces La vista Era desagradable El sabor Era riquísimo Pero la gente Era desagradable Y los chicos No querían tomar Claro Entonces nosotros Le decimos a las directoras Que Que le den la leche O que sea Arroz con leche El mediodía De postre Que le hagan budines Pero que le den leche Claro Se formaba difícil Porque estos chicos Que vienen de familias Muy humildes No están acostumbrados A consumir Ese tipo de alimento Y En una oportunidad Una directora Dice Estos chicos Están acostumbrados A tomar mate Cocido Lo cual es Una realidad Y le digo Pero si Le agregamos leche ¿Toman? Sí Claro que toman Dice Pero nosotros No podemos comprar leche Porque la leche En este momento Es caro Lo que hacemos Compramos hierba Hacemos el más De posibilidad Y Viniendo con ella Y otra Con otra Porque fuimos juntos Con un equipo técnico Las chicas Como dijo ella De desarrollo De productos Estaba una de ellas Y bueno Se nos quedó La idea Y empezamos A ver Si podíamos Hacer un producto Y ahí pudieron Hacer el mate Cocido con leche La verdad que No se le llama El mate Cocido con leche Que también lleva azúcar O sea Es listo Para usar Para consumir Lo único que hay que hacer Es agregarle agua caliente Nosotros lo lanzamos Al mercado Entre comillas Porque no Nos comercializamos Lo distribuimos Para acción social Con cierto miedo No miedo Pero timorato Con expectativas Y que tal La recepción Muy buena Muy buena Bueno Que importante Es transformado En un producto Estrella de la empresa Que bueno Que importante Digo Que se piense Que se esté pensando Y que haya una decisión De pensar así En la nutrición Para los chicos Y chicas Para los pibes Y pibas Rápido Está buenísimo El tema Creo que hay que seguirlo Creo que hay que seguirla Esta información Digo Que tengan Esta planta estatal De alimentos nutritivos Esta fábrica ¿Cuántos? Quiero saber ¿Cuántos productos realizan? ¿Cuántos productos fabrican? Bueno Nosotros En el portafolio De la empresa Tenemos más de 60 productos Entre las dos plantas Desarrollados Aprobados Por Gromatología Provincial Con número Registro nacional De productos alimenticios De manera que Hoy estamos en condiciones De distribuir En todo el país E incluso De exportar Si fuera necesario Precisamente Se hizo Pensando en eso Que bueno Hoy Tenemos una planta chica Pero hemos venido Creciendo Desde el año 2015 Esta parte En volúmenes de producción Más de un 500% Así que Entre las dos plantas Lo que son Productos fertilizados Y productos Tradicionales Que son enriquecidos Saborizados Tenemos cerca de 60 productos Hoy nos abocamos A la mitad Pero Buenísimo Porque la pandemia Nos llevó a eso Pero si lo tenemos aprobado Y lo tenemos Para Industrializarlo Cuando se lo necesita Felicitaciones Por el trabajo Que realizan Felicitaciones Por el trabajo Que realizan Y gracias Mauro También por habernos traído Por habernos mostrado Por haberle mostrado Al país Esto Que seguramente Vamos a volver A abordar Y te agradecemos Un montón Y saludamos A toda la gente De Formosa También Que nos está Escuchando Así a través De Radio Nacional Un abrazo grande Un placer Como siempre Estamos en contacto Abrazo No tenemos más tiempo Para nada Segundos nos quedan Para llegar a las 9 de la mañana 9.438 kilómetros Recorrimos hoy Por toda la Argentina A ustedes Como siempre Gracias No tenemos ni tiempo Para el repaso Miren Hasta mañana Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!